Muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde el círculo de estudios Novandi Yuricencia. Un especial agradecimiento para Giancarlo. Giancarlo es quien nos formuló la invitación para participar en estos eventos que viene realizando este círculo de estudios de Cerro de Pasco, que está conformado por estudiantes muy entusiastas, que tienen muchas ganas de difundir ideas académicas en el derecho. Y bueno, el tema que me encargaron para que podamos conversar hoy es sobre el tema de la impugnación en general y lo voy a reconducir al tema de los recursos. Bien, bien Giancarlo. Vamos a trabajar el tema de recursos el día de hoy. Entonces, básicamente los tópicos que vamos a abordar hoy en relación a los recursos es, que son los recursos, es decir, su definición. David, muy buenas noches. ¿Qué son los recursos entonces? ¿Cómo se clasifican los recursos? ¿En función de qué criterios se clasifican los recursos? ¿Cuáles son los principios que rigen y orientan los recursos? ¿Cuáles son los recursos que se regulan en nuestra normativa procesal, en el Código Procesal Penal de 2004? Un saludo grande para Juan Cayo, David Maita. Saludos. Y entonces, sobre esos tópicos va a versar la clase. Repito, hablaremos sobre los recursos. ¿Correcto? Bueno, empezamos entonces. Bien, cuando hablamos de los recursos, lo primero que hay que partir es sobre cuál es la necesidad de que se introduzca una actividad recursiva dentro del proceso penal. Los recursos, primero, es un tema en general que aborda toda la teoría del proceso y no solo la del proceso penal. Es un tema compartido por toda la teoría general del proceso in toto, digamos. Pero la justificación de por qué de los recursos, Jesús, muy buenas noches, tiene que ver con algo que es consustancial y que es inmanente a la condición humana, me refiero a la falibilidad del ser humano. Había sido Calamandrey, Piero Calamandrey, quien había dicho, no olvidemos que los jueces también son seres humanos. Y como seres humanos que son, se equivocan. Por eso es necesario regular los recursos. Porque los recursos se crean, los recursos se erigen en el proceso penal precisamente cuando se cometen errores. Entonces, hay un juez que en una instancia ha cometido un error y las partes tienen derecho a que ese error sea revertido. A que esa decisión que se ha fundado en un error sea revisada por otro órgano. Porque puede que el órgano judicial, sin mala fe, se haya equivocado. No haya interpretado correctamente la norma jurídica aplicable. No haya aplicado la norma jurídica que corresponda. O más bien el error fluya de los hechos del caso. No hay una correcta apreciación de los hechos. Entonces, en ese sentido, cuando hay error, cuando se comete una injusticia, esa decisión puede ser revisada a través de los recursos. Vamos entonces ahora a la definición. ¿Qué se entiende? ¿Qué son, pues, los recursos? Y podemos ir a algunas citas de la doctrina. Por ejemplo, el profesor César San Martín dice que el recurso es un instrumento procesal. Que se concede a las partes, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que las partes puedan mostrar, puedan evidenciar, puedan manifestar su disconformidad, su disconformidad contra un acto procesal contenido en una decisión judicial, vale decir, en una resolución judicial. Y dice San Martín, siguiendo la doctrina española dominante, que los recursos básicamente tienen dos motivos. Dos motivos. O la decisión que se recurre es ilegal, o la decisión que se recurre es injusta. Repito, los motivos para recurrir son dos, en general. O porque la decisión o la resolución judicial es ilegal, o porque es injusta. Muy bien. Entonces, conforme ese predicamento se ha elaborado, en función de cuatro criterios, una clasificación de los recursos. ¿Sí? Un criterio que nos enseña, por ejemplo, que el recurso puede ser clasificado en función del órgano revisor, otro criterio por la resolución recurrida, otro por el ámbito de impugnación, o por los efectos que tienen los recursos. Por ejemplo, aquella clasificación de los recursos que apunta, o que se establece a partir del órgano revisor, lo distingue entre recursos propios e impropios. Propios o impropios. ¿Qué cosa es un recurso propio? Un recurso propio, para la doctrina, es aquel recurso que es revisado por un órgano judicial distinto al que emitió la resolución. Repito, recursos propios, lo normal, no es cierto, lo natural, es que una decisión sea revisada por un órgano distinto al órgano que emitió la decisión recurrida. En cambio, hay también los recursos impropios. ¿Qué cosa es el recurso impropio? El recurso impropio es aquel recurso a través del cual el propio órgano que emitió la resolución recurrida es el que examina el recurso. Por ejemplo, la reposición. En la reposición, el juez que emitió la decisión es el mismo juez que conoce la reposición. ¿Correcto? Son recursos propios o impropios. Luego, si atendemos al criterio de la resolución recurrida, entonces los recursos se dirigen contra decretos, contra autos y sentencias. Vale decir, contra decretos se plantean reposiciones. ¿Correcto? Los recursos que se dirigen contra decretos son las reposiciones. Los recursos que se dirigen contra los autos son apelaciones. También pueden dirigirse quejas o también pueden dirigirse casaciones. Las sentencias, las sentencias se dirigen, no es cierto, apelaciones y casaciones y hasta la acción extraordinaria de revisión. ¿Correcto? Si atendemos más bien a otro criterio, el criterio del ámbito de impugnación, si el criterio para clasificar los recursos es el ámbito de impugnación, entonces tenemos tres tipos de recursos. Los recursos ordinarios, los extraordinarios y los instrumentales. Los recursos ordinarios, ¿cuáles son? Los recursos ordinarios son los recursos que normalmente pueden ser impugnados, en donde hay una exigencia de procedencia o admisibilidad mínima, hay una fundamentación mínima que hay que hacer, como por ejemplo las apelaciones. Un recurso extraordinario, en cambio, es aquel que trae consigo una mayor carga de argumentación, una mayor fundamentación jurídica, por ejemplo, para que el recurso prospere. El caso de la casación. Cuando uno plantea una casación, o peor aún, cuando es una casación excepcional, te exigen el desarrollo o el plus argumentativo de la necesidad de creación, del desarrollo de una doctrina jurisprudencial vinculante por parte de la Corte Suprema. Es un criterio adicional. Entonces, eso convierte a la casación en un recurso extraordinario. Pero también tenemos los recursos instrumentales. Y los recursos instrumentales tienen que ver con un ámbito de impugnación. Los recursos instrumentales son, por ejemplo, los recursos de queja. Son aquellos recursos que no buscan un examen de fondo. Los recursos instrumentales son aquellos que buscan que, al ser amparados al recurso, como la queja, se trae consigo la posibilidad de que luego se pueda ver el fondo. Es decir, la queja lo que busca es que se pueda admitir el recurso. Entonces, recuerdo el caso de las quejas que se plantean contra las denegatorias de apelación o las quejas que se plantean contra denegatorias del recurso de casación. ¿No es cierto? ¿Qué se busca si se ampara la queja? Fundada la queja, concédase la apelación. Fundada la queja, concédase la casación. Y finalmente, podemos clasificar los recursos en función, teniendo como punto de partida los efectos que producen los recursos. Y los efectos son cuatro. Existe el efecto devolutivo del recurso, el efecto suspensivo del recurso, el efecto diferido y el efecto extensivo. Estos cuatro efectos están regulados en el Código Procesal Penal vigente en 2004, el Decreto Legislativo 957. Por ejemplo, los recursos pueden tener un efecto devolutivo. Y el efecto devolutivo es el efecto clásico, es el tradicional. ¿Qué cosa es el efecto devolutivo? Quiere decir que el recurso, ¿no es cierto?, se tramita y se resuelve por un órgano superior, que es el que va a conocer el recurso, conoce, resuelve sobre el recurso, pero el proceso continúa. ¿Correcto? Eso significa efecto devolutivo. O sea, le da el conocimiento al tribunal adquem. El ACUO no conoce ya la cuestión, lo conocerá el adquem, pero el ACUO puede seguir conociendo el proceso y otros incidentes. Eso significa efecto devolutivo. Ahora, el otro tipo de efecto es el efecto suspensivo de los recursos. ¿Qué significa el efecto suspensivo? Significa que si una decisión se recurre, ¿no es cierto?, si es que una decisión se impugna, esa decisión no cobre efectos, no se ejecuta mientras no sea resuelta por el adquem. En otras palabras, el proceso se paraliza mientras el adquem, el tribunal revisor, no se pronuncia. ¿Está bien? Y lo más importante, la decisión no empieza a surtir efectos, no empieza a ejecutarse mientras no lo resuelva el adquem. Entonces, digamos que el proceso entra a un stand-by, a una etapa de suspenso, mientras se deciden estas decisiones. Hay que decir también que el efecto suspensivo es un efecto de naturaleza taxativa expresa. El efecto suspensivo tiene que estar de manera expresa en la ley. En cambio, el devolutivo se entiende ínsito o natural al recurso. Luego tenemos el efecto diferido, que está regulado, por ejemplo, en nuestro Código Procesal Penal, que no estaba regulado antes en el Código de Procedimientos Penales del 40. Y el efecto diferido se da en los casos en donde hay pluralidad de imputados, ¿no?, o pluralidad de delitos. En el caso donde hay pluralidad de imputados o pluralidad de delitos, puede establecerse el efecto diferido del recurso. Uno, tiene que estar taxativamente regulado o permitido por la ley. Dos, lo más importante, solo se permite el efecto diferido cuando no perjudique los intereses del imputado. Es importante entender. Hay, por ejemplo, un sobreseguimiento fundado, el actor civil o la fiscalía impugna, pero hay otros procesos. O sea, han fundado un sobreseguimiento por el delito de hurto, pero el acusado, el investigado, sí va a seguir procesado, encausado, por otro delito, supongamos el delito de receptación. Por hurto sobreseguido, receptación sigue, apela las partes legitimadas el sobreseguimiento a favor del imputado respecto del delito de hurto. Pero como continúa todavía la causa por el otro delito, entonces el juez dice, concedo la apelación del fiscal o del actor civil, sería más propiamente, concedo la apelación, pero con efectos diferidos. Es decir, la apelación recién subirá al tribunal, ¿qué? Cuando, no es cierto, se resuelva el principal. Mientras el principal no se resuelva, queda ahí, se reserva su concesorio, su elevación de los actuados al tribunal Anquén, hasta que, no es cierto, se eleve el expediente principal. Eso es lo que significa el efecto diferido y se da en caso de pluralidad de imputados o pluralidad de delitos. Y finalmente, tenemos el efecto extensivo de los recursos. Quiere decir que cuando estiman, declaran fundada un recurso, ese recurso va a tener efectos favorables, se va a extender sus efectos, incluso para las partes no recurrentes, para incluso los que no hayan impugnado. Por ejemplo, un auto de excepción de improcedencia de acción que se funda en que el hecho imputado para cinco personas es atípico, Juan plantea, deduce la excepción de improcedencia de acción fundada, confirmada en sala, y entonces esa excepción debe cobrar efecto no solo para Juan, sino también para los otros cuatro imputados en la medida en que se encuentren en la misma situación jurídica. Nulo un juicio, porque la prueba es una prueba ilícita y se le dio valor decisivo. Tres han sido condenados por eso, uno recurrió, los otros consitieron, a los otros dos también se les anula el juicio, o sea, se ven favorecidos o se les extiende el recurso de la parte que sí recurrió, ¿correcto? en la medida en que se traten de la misma situación jurídica y que estén en la misma situación de quien sí recurrió. Luego tenemos como tercer punto los principios. ¿Cuáles son los principios que gobiernan, que orientan la actividad recursiva, los recursos? En primer lugar, el principio de legalidad. El principio de legalidad, ¿qué cosa quiere decir el principio de legalidad? El principio de legalidad significa que solo puedo recurrir si es que la ley me permite recurrir. La doctrina ni la jurisprudencia son fuente de recurso. No es que la doctrina pueda decir en qué caso se recurra, contra qué resoluciones se recurran, eso lo dice la ley, principio de legalidad. Resoluciones en materia de recurso, ámbito del recurso, supuestos de recurso, procedimiento de recurso, saludos Daniel, saludos Jolvin, Tehuarno, Copasco, todo eso lo establece la ley, eso es lo que significa el principio de legalidad, ¿correcto? Luego tenemos el principio dispositivo, ¿qué quiere decir el principio dispositivo? Significa que los recursos, ¿no es cierto?, no pueden ser impulsados ni tramitados ex oficio, sino que las partes tienen que disponer, tienen que impugnar, tienen que recurrir. La actividad recursiva es una actividad de partes, no es una actividad oficiosa de los jueces, ¿correcto? Luego tenemos el principio tanto de voluto un cuanto un apelato o cuanto un apelato un tanto de voluto, que decir el principio de congruencia recursal. Hay un límite en el conocimiento del tribunal revisor, el tribunal alquén solo se pronunciará sobre los temas introducidos válidamente por el impugnante, no más, es el objeto de su pronunciamiento, salvo casos de nulidades absolutas, excepción. Luego tenemos el principio de non reformato impellus o la prohibición de la reforma peyorativa, interdicción de la reforma peyorativa, que significa que en una apelación no se puede agravar, no se puede perjudicar al imputado o desmejorar su situación jurídica en la medida en que el imputado sea apelante único, en la medida en que sea apelante único. Luego tenemos el principio de formalidad, quiere decir que el recurso está sujeto a determinadas formas, entonces el recurso, hay recurso de reposición escrito, recurso de reposición oral, hay recurso de queja, hay una casación, la casación no la puedes interponer en el día 12, tienes que interponerlo dentro de los 10 días que te notifican, el recurso apelación no lo puedes interponer más allá de los 3 días, una apelación contra sentencia no lo puedes interponer al sexto día, hay que respetar las formas, porque ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional en el caso César Nakazaki a favor de Alberto Fujimori, el derecho a recurrir es un derecho reglado, que tiene configuración legal, es un derecho de rango constitucional pero de configuración legal, entonces ahí cobra vigencia el principio de formalidad, luego el principio de adecuación que hay que identificar bien qué recurso corresponde y qué efectos va a cobrar, tenemos también el principio de unicidad, también llamado principio de singularidad recursal, quiere decir que para cada decisión hay un recurso que presenta y no otro, entonces por ejemplo si se trata de un decreto yo no puedo presentar una apelación o un decreto, tengo que reponer el decreto, si se trata de un auto que pone fin al procedimiento no es cierto, yo no voy a presentar una queja, yo presentaré una apelación o presentaré una casación, si lo que se trata es de cuestionar a través de una acción autónoma y extraordinaria una decisión que ya tiene carácter de cosa juzgada no lo voy a hacer a través de una apelación presentaré la acción de revisión eso significa el principio de unicidad o principio de singularidad recursal para cada recurso perdón, para cada situación obedece un recurso único, específico y no otro principio de trascendencia quiere decir esto como último principio que únicamente únicamente se recurre si es que la parte impugnante ha sido perjudicada o si se le ha impuesto un gravame se le ha impuesto una carga que afecta que perjudica su situación jurídica así que no hay agravios entonces no hay recurso eso significa el principio de trascendencia finalmente vamos a hablar de cuáles son los recursos regulados en nuestro código procesal penal ¿cuáles son los recursos? 1 el recurso de reposición 2 la apelación contra autos y sentencias 3 queja 4 casación y finalmente la acción extraordinaria de revisión ¿correcto? 1 ¿en qué casos procede la reposición? bueno la reposición es un recurso interesante porque es un recurso horizontal se plantea ante el mismo órgano que se está recurriendo la decisión ¿no es cierto? es un recurso que no que tiene efecto no devolutivo luego ¿qué más hay que decir sobre la reposición? está sujeta a determinados plazos que están en la ley tenemos luego la apelación que es el recurso más amplio la apelación se dirige contra autos o sentencias es el recurso por excelencia porque a través de la apelación lo que se cuestiona es que hay vicios que hay errores que hacen que la decisión deba ser reformada o bien revocada es decir dejada sin efecto sustituida o bien anulada ¿no es cierto? y su decisión debe quedar a manos de otro órgano judicial inferior Yesenia Salud luego tenemos el recurso de queja el recurso de queja es un recurso básicamente frente a denegatoria de recursos es un recurso instrumental ¿en qué caso procede la queja? procede la queja cuando habiendo presentado la apelación te la negaron la pretensión no es clara o no es concreta entonces tú planteas queja ante el órgano superior y dices pido que se admita mi recurso de apelación si admite y funda la queja el órgano superior entonces ordenará al inferior que conceda el recurso de apelación ¿en qué caso se presenta queja? como recurso instrumental cuando presentas una casación contra sentencia según distancia te la rechazan vas a la corte suprema presenta queja y dices señores la corte suprema pido que declaren fundada la queja y si la suprema te da la razón funda la queja y ordena a la sala que conceda la casación y que le eleva a la suprema entonces el recurso de queja lo que busca es superar la denegatoria de otro recurso es ese es instrumental para el examen de otro recurso ¿correcto? luego tenemos la casación hay dos tipos de casación la ordinaria y la excepcional la ordinaria exige que se den contra decisiones que ponen fin a la instancia o sentencia definitiva y que además sean dadas sobre delitos que tienen una pena mínima superior a los seis años de pena privativa de libertad fuera de esos casos se puede presentar casación excepcional cuando se busca el desarrollo no es cierto de doctrina jurisprudencial lo cual requiere especial argumentación la casación es conocimiento exclusivo de la corte suprema y también tenemos desde luego la revisión aunque la revisión no es en puridad un recurso ¿sí? la revisión es una acción la acción extraordinaria de la revisión autónoma que es una excepción a los efectos de la cosa juzgada y que se da en casos de injusticia el fundamento de la revisión como acción autónoma es la prevalencia de la justicia material ¿correcto? eso serían entonces los recursos recapitulando uno y los recursos se crean para que un órgano superior en principio salvo el caso de la reposición revise una decisión que se ha dado de manera errónea equivocada o de manera injusta dos se funden el principio de fiabilidad humana los jueces son seres humanos decía Calamandré y por tanto pueden cometer errores para revertirlos existen los recursos tres los recursos se clasifican en función del objeto impugnación en función de los efectos que producen y seguían por un conjunto de principios como legalidad dispositivo congruencia recursal formalidad y la clasificación que está reconocida en nuestro código es que hay recursos que son de apelación de autos y sentencias queja casación reposición y hay una acción extraordinaria de revisión correcto eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes una clase sobre los recursos como se regulan en el código procesal penal y termino como inicié agradeciendo muy sentidamente a a Giancarlo que ha sido el artífice de que podamos participar en esta clase ahora Giancarlo que es director del círculo de estudios Novandi Yuricencia es un círculo de estudios de Cerro de Pasco muy activo muy productivo así que yo les deseo los mayores plácemes felicitaciones sean así difundiendo ideas jurídicas y muchísimas gracias por su invitación siempre pueden contar conmigo buenas noches y gracias por su por su presencia en redes hoy gracias